A las peladas, a las peladas, que me diga chapulín, que me diga lo que quiere, que se divorcien, que se divorcien. ¿Cuál es el cine de aquí de las oriendas? Yo te llevo a otro machelo. No, yo me voy. ¿Con qué amigo? ¿Con qué amigo? Oye, ni siquiera me avisas que vas a ir a un hogar, no pides permiso, o sea, no me invitas a mí. A mí no me habían dicho nada sobre eso. O sea, una cosa es que vayan en plan de compa y otra ya que se vea ahí. Mira, güey, la neta, hey, Chanto, la neta, güey, no venimos en plan de compa, venimos en plan acá, pero la neta. No, no, déjate, chanto, anda despechada, anda despechada. Aparte, tú me habías dicho, Antonio, que yo podía tener novio si yo quería. Anda sensible, la neta. Estás bien, pendeja, ¿te vas a tener novio de qué? No te quiero en la casa. Ey, tú ahí, chanto, la neta, güey, vale, mi chanto. Vente a la venga. Ahorita hay una vez. Ah, pues vente. Hay una vez, ¿cuál o qué? No tengo miedo, ¿cuál es la miedo? Eh, entonces, ¿pa' qué te vas para allá? ¿Para qué te vas para allá? Tampoco, sí. ¿Vas a decir que me vas a pegar o qué? Pues todo, brújale, brújale, pa' que te vas para atrás, güey. Breves, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy. El día de breves, como pueden ver, como vieron en el título, en el más adelante, no sé qué pasó en el más adelante, pero supongo que sí está viendo este video porque va a estar bastante, bastante perro. Breves, el día de hoy vamos a hacer una broma. No suelo hacer bromas en este canal, pero se me ocurrió, se me ocurrió porque está de moda esta película de Barbie. Dije, es que no tengo con quién ir, con quién voy. Y pues dije, voy a aprovechar para hacer una broma de que voy a ir a ver Barbie con la esposa de un amigo. Breves, como todo el mundo sabe, pues esto es una broma, es broma, no se la comentan en serio. No soy un chapulín. Es lo último que haría bajarle a una novia, a un amigo. Pero pues como son bromas y a la gente le gusta hacer bromas, pues vamos a darle, vamos a darle. Porque es día de bromas, la neta, no está haciendo tanto calor como otros días en Culiacán. Está agrado el clima y entonces pues vamos a ir. Voy primero por un compañero mío para que me ayude a grabar esta broma y que sea más perro para ustedes. Ay, pues la neta, no sé cómo va a reaccionar el Chantony porque pues la que me va a ayudar va a ser la Lucy. La Lucy ya le dije todo lo que vamos a hacer. Ojalá que la Lucy no le haya dicho nada el Chantony, sino que la broma ya va a ser fail. Ustedes van a ver la broma, pero yo ya tengo todo listo, ya está todo planeado. Ya tengo, bueno los boletos del cine no los tengo, pero pues ahorita vamos a ir a conseguir los boletos. Y va a estar pronto este video, Breves, porque lo voy a llevar, lo voy a alargar lo más que pueda. Lo voy a alargar que la broma, no es que no es broma, no es broma hasta que tú entró en la bomba. Así que, Breves, quédense viendo, sigamos con este video y con esto comenzamos. No me había dado cuenta que tenía todo esto manchado, Breves. La neta, como están arreglando, me vine así a las prisas y todo esto es por culpa de la casa que la están arreglando. Qué loco. Una broma, voy al cine y todos sus hidroguaches, no hombre, loco. A ver, aquí tengo como que, aquí tengo como que blanco. ¿Ya lo he quitado? Bueno, todo bien, esto me voy a echar agua, Breves. Breves, entonces quédense viendo, sigamos con este video, se va a poner bastante perro. Vayan suscribiéndose, vayan comentando, vayan dejando su like porque siento que esta broma va a estar otro nivel. Así que aquí vengo llegando por el Chuyito ya. Chuyito Ponce, qué rollo, güey. Qué rollo, pues. Él va a ser el cómplice ahora también, me va a ayudar a grabar esta broma. Con razón, no encontraba esto. ¿Cuál? ¿De quién es? ¿Mía? ¿Estoy ya? Sí, aquí estaba. ¿Pero no estudiaba? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo? ¿De qué? Bueno. ¿Vamos a hacer o qué? Eh. ¿Voy a ser cómplice y no sé? No, tú me vas a ir a grabar. Hay cuenta, güey. Bueno, te explico. Es que ya le expliqué a la gente, güey. Si quieres, te explico fuera de cámara. Si quieres, te explico fuera de cámara. Y ya, para que la gente no escuche dos veces lo mismo. Vayan en mi canal, Breves, todo. Chuyito Ponce. Bueno, Breves, vamos a ir con la Lucy y ahorita le sigo grabando, güey. Breves, ya le hablé a la Lucy. Eh, le hablé a la Lucy y dice que ya casi está lista. Le dije que unos 20 minutos paso por ella. Y le dije que se pusiera a grabar allá adentro de su casa cuando se vaya a salir. Entonces, vamos a esperar a que la Lucy se cambie, se liste y grabe eso. Pues espero que sí grabe. Una cámara escondida. Y, pues, que el Chantoni se hondee. Hondee. Y, pues, pleves, que el Chantoni se amalille, se enoje. Se hondee. Se hondee, se hondee. ¿Cómo? Se hondee. Se hondee. Se hondee. ¿Qué es hondee? No, 100. No se hondee. 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 Es que una cosa es cuando dice se hondee o se va a hondear. Y otra cosa es cuando dice me hondee. Se hondee. Pleves, entonces, sigan viendo. La siguiente toma va a ser la toma de la Lucy. Espero que la grabe. Si no, pues, no van a ver eso. Pero, pues, van a decir, Chujito. Chujito, ¿para qué viene? El Chujito me va a grabar allá afuera de la casa. ¿Qué les interesa que venga? El Chujito, pleves, viene para que me grabe cuando salga de su casa. Y cuando me vea la Lucy, el Chujito va a estar grabando de afuera. O no sé si voy a dejar el celular grabando por ahí. Y yo me pondo acá afuera. Sí, porque ahorita se puede esconder el celular donde sea. Porque como está el pasto, güey, se esconde el celular ahí en volada. Bueno, pleves, quédense yendo. Sigamos con la toma de la Lucy. Y, pues, continuamos con este video. Ey. Ya me voy. Ya me voy. ¿Dónde? 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 Voy al cine. ¿Dónde está cambiando? Lucia, te dije que voy al cine. Espérame. Ya me voy, pues, porque llegan por mí. ¿A dónde vas? ¿Cómo se me mira mejor? ¿Así con el chilequito o sin el chilequito? No, con el chilequito. ¿A dónde vas? Yo digo que sí. Pues voy a ir a ver una película, Antonio. ¿Cuál película tú? La película de la Barbie. Pues ya vengo llegando aquí. Aquí está el carro del Chantony. Pobrecito el Chantony. Me voy a llevar a su mujer. Le viene a las peladas, a las peladas. Para que sepa. Que me diga chapulín, que me diga lo que quiera. Para que sepa que uno se puede llevar a la mujer. Sí, sí, a la pelada. Sí, fácil. Somos chavos. Que se divorcien, que se divorcien. Buenas. Hasta ese extremo llegan los hijos y que la venga a tu madre. ¿Qué güey? ¿Qué así van los hijos? ¿De dónde podemos grabar guachira? ¿Podemos cambiar el celular por ahí, güey? ¿O dónde podemos...? En aquello que está allá del agua. Ándale. Ahí podemos poner el tripié. Bueno, pues vamos a ver cómo le hacemos, pero pues van a ver la toma perra y pues sigan viendo. ¿Y con quién vas a ir? Pues con un amigo. ¿Con un amigo? Sí. ¿Y por qué no me invitaste a mí? Pues le dije yo que tenía muchas ganas de ir a ver la película. ¿Pero a mí por qué no me invitaste? Antonio, desde el cuarto. Mira, desde antes de que saliera la película. No, eso no me habías dicho. Te dije y tú dijiste que eran películas infantiles. Ah, pues dame chance y me cambia y cancela la de él. No, 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 claro que no. Sí, ya está fuera. ¿Ya qué le voy a cancelar? Cancélale y vamos a encontrar. No, 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 no. Yo tengo que escuchar todo. ¿A cuál quieres ir? ¿A cuál van a ir? Ya te dije. Fuera el cine de aquí de la Soriana. Yo te llevo a otro machelo. No. Yo me voy. ¿Con qué amigo? Con un amigo. ¿Con qué amigo? Dame chance y me cambio y cancela la de él. Voy con el chaco. No, no empieces de ridículo. Voy con el chaco. ¿Con el chaco? Ya, sí, sí. No, ven, me voy a seguir. Ven, ven. Vengo, Alberto, ven. Ven, ¿a dónde vas? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo? ¿Qué andas? ¿Por qué no dijiste para ir todos? ¿Eh? ¿Por qué no dijiste para haber ido todos? No, porque la película es como para... Mujeres así, pues. Y me dijo que quería ir a verlo. Pues es que yo le dije que tenía... En plan de compas, pues, de camarada, pues. Sí, porque tú no quisiste, pues. Y aparte no te cambiaste. No, no, no. Muchas veces te dije. No, pero te lo hace raro, pues. No, no te cambiaste. Yo me cambio y me hice, güey. Pues si quiero ahorita espérame y me cambio unos 5 minutos. No, pues es que la película iba a empezar, güey. ¿Estamos? De hecho, vamos tarde, güey. Ya va como 5 o 5 minutos empiezo. ¿Qué? Vamos, Camila. No, pero ahorita te cambio y quieres, güey. No, todo bien. No, chamo, güey. Ahorita vengo, güey. No hay pedo, güey. Vas a decir que te gusta. Ahorita te la voy a traer. Ahorita venimos... Dos horas, dos horas y media. Tres. Ya si me entretengo, pues. Seis horas. Ahora, aquí vamos a ir viendo a Soriana, güey. ¿Quieres ir, güey? ¿Eh? Pues la película iba a empezar, pues. Todo bien, todo bien. Al rato, güey. Vale, güey. ¿Qué pasó con el chiquito? ¿Ya están pasando? Pruebes. Acabo de decir al Chantoni. Ya se metió. El chiquito se quedó allá. Bueno, güey, chiquito. Vense, vense, vense. Súbete, 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 súbete. Se me metió en malilla. Súbete, súbete, súbete. Vámonos, vámonos. Buenas. Buenas. A la vez. A lo mejor el Chantoni piensa que le vamos a decir que es broma, pero pues sí, realmente sí vamos a ir al cine. Allá yo creo que le vamos a decir que es broma, pero hasta que llegue un límite extremo, ¿no? Que se enoje machín. Claro, mínimo. Mínimo. Ah, güey, que nunca le he hecho una broma al Chantoni. No más. Ni menos porque es mayor que yo, po, machín. Oye, y que te agarre el regazo, Chapo. Porque se quedó bien enchilado ahorita, ¿eh? Yo voy a correr, ¿eh? No, pues no creo que no va a nada. No, el otro yo voy a correr, o sea que te va a abandonar esta vez el zorro. Yo al Chantoni no le tengo miedo, la neta. O sea, pues. Ah, no, para acá va, ¿eh? Sí, es para allá. Le voy a contestar, ¿eh? Ahí voy, 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 sí. ¡Mande! ¿Qué pedo con eso, Lu? ¿Con qué tú? Oye, ni siquiera me avisas que vas a ir a un lugar, no pides permiso, o sea, no me invitas a mí. A mí no me habían dicho nada sobre eso. Antonio, ¿desde cuándo te había dicho a ti que para ir y tú no quisiste que porque era para niños infantiles? No, pero independiente, ¿eh, compa? ¿Qué andas haciendo yendo con otra gente, Lu? Ah, pues el Chapo me invitó, pues yo le dije que quería venir, el Chapo me invitó. Es que no la complaces, güey, no la complaces lo que quieres, güey, no la complaces, güey, la neta. Oye, y todavía le tienes en altavoz, o sea, ¿qué panchos son esos, Lu? O sea, una cosa es que vayan en plan de compa y otra ya que se vea y... Mira, güey, la neta, hey, Chantoni, güey, la neta, güey, no venimos en plan de compa, venimos en plan acá, pero la neta... No, no, déjate, mamá, Chapo, güey. Anda despechada, anda despechada, güey. Aparte, tú me habías dicho, Antonio, que yo podía tener novios si yo quería. Anda sensible, la neta. Estás bien, pendejo, vas a tener novios, ¿de qué, chavalos? Y dije yo... Y dije yo, pues qué mejor que con el Chapo. Pues que no... No, güey, déjate, mamá, Lu, déjate, me voy a ir por el chiquito, que andas con la mamadita, la neta. No, güey, no, todo bien, hey. A la verga, ¿qué? ¿qué te voy a hacer? Otra, eh, güey. Se malilló, se malilló, güey. Sí, se enojó. ¿Van a ir para acá? Pues dijo. Dijo que va a venir. Lo pongo para ir al cine. Anda bien enojado. Está bien, está bien pendejo. Tú me dijiste que podía tener novios. Sí, le dijiste, sí, sí le dijiste. ¿Lo viste? No, pero sí quedó en eso, güey. No, nomás, ¿por qué siempre? Ya viste lo que dijo. Estás pendejo. Oye, viene enojado. Van a ir en caliente, güey. Es que apurando, porque ahí viene yo, creo. No, pero se va a cambiar y todo. Yo no creo que venga así. No, o sea. Con el coraje que entra ahí. La neta, ando ahí nervioso. Eh, güey, ay, no, güey. Chuito, te esconde, güey, por ahí. Le esperamos ir en el cine, en el lobby. Sí. Y apenas que... Y ahí nos sentamos, pues, ni modo, no a ver de otra. Y le preguntan, ay, ¿por qué no se han metido en el cine o algo? Decimos que no, porque ya no había boleto para ese muchacho. Chapo, ¿y qué le vas a decir, chapo? No, que andamos saliendo, que andamos saliendo, le voy a decir. La neta, le voy a decir. Nos va a agarrar a fregazo a los dos juntos. Y el chiquito junto con nosotros. Tú me vas a agarrar de la mano y vamos a hacer un show machine. Bueno. Ay, no. Desame suerte, desame suerte, la neta. No, así que la suerte es para mí. No, pero tú... Donde terminé dejada, divorciada. Pero tú tienes... Pues, el chapo. ¿Cómo? ¿Qué hice? Donde terminé, ¿qué? Donde terminé divorciada. El chapo. El chapo, ni modo, te voy a tener que quedar conmigo si me divorcio, eh. No, está muy batallosa tú. Ay. No, aparte se va con otro. Sí. ¿Qué dijiste? Ah, o sea, porque me vine con ti, no hay chapo. Pero es que esto era planeado, chito. Leves, vamos a un pleno, vamos al cine y vamos a... Buenas. Vamos a continuar con esta broma. Leves, venimos llegando aquí, allá al cine. Vamos a ir a la sala de comer. Aquí hay una sala de comer, pero la neta, no hay nada de comer. Vamos a ir a la que está. Si no hay de comer, entonces no hay sala de comer. Es que sale de comer cuando abrense. Sí, pues van abiertos, ¿me entiendes? Vamos a ir allá, que nos busque el Chantoni. Oye, Chanteles, aquí está el cine. Pero primero vamos a ir a comprar. Como no he desayunado, ya le dije que me compré algo. Sí, vamos. Ah, paro. Cállate, Chuyito, tú vienes de cola. Yo no, yo no. Yo soy camarógrafo. Cuando temblando, voy a ver ella. Yo ya no puedo yo. Mientras yo la vi si peleamos, el Chabopo estoy bien nervioso. No hay problema con el Chantoni. Pues, y la neta, yo sí lo vi bien enojado. Yo nunca lo he visto así, la neta. Yo sí lo vi bien enojado. Porque, por ejemplo, no me dice que no sería si ahorita estaba, pero, encanijado, machín. Pero el Chantoni si llega, va a llegar al cine y no nos va a encontrar, pues, por cómo lo hacemos. No, pero él siempre se mete por acá. No, pues, el cine está acá. O no sé si te haya marcado o algo. O quién sabe. Yo digo que sí me va a marcar. Sí. Porque si ya me marco y ya está bien enojado. O, ¿sabes qué? Bueno. Aparte, tengo como cuatro llamadas perdidas de él. No, mami. Pero no le he contestado. ¿A qué le contesto que me está diciendo cosas? Qué vergüenza. Le pudimos asentarnos. Ahorita el Chito va a estar grabando de lejos. Ahorita que sepamos que va a venir el Chantoni, algo, le grabamos porque dijo que iba a venir. Así que sigan viendo. ¿Qué hay bien? Mira, te siguen el rollo nomás. Tu mano ahí viene a la verga. Agárame la mano, agárame la mano. No, pues, que... Y la vamos a hacer como que te habías escuchado, no sé, como que te habías visto y así estamos a entrar. Sí, sí, sí. ¿De pedo, Luis? ¿Qué le estás agarrando la mano, Luis? ¿Qué? ¿De pedo, Luis? ¿De qué no era salida bien, Luis? Pues, es una salida bien. ¿Cómo te dejaste de tener noces? Tú me dijiste. El otro día me dijiste. No, lo dejaste de pancho, Luis. Me dijiste o no me dijiste? Ojalá, Luis. Tomé pedo. No, no, no hables, Luis. La gente, veamos, échale, hué. No, honra, Pancho aquí, hué. No, 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 de donde sea, güey. No te avergüenza, Antonio. Ahorita van a entrar sin nosotros, güey, la neta. No van a entrar ni a nada, güey. Está allá pa' la casa, güey. ¿Qué, juega? No nos ha sacado de onda, güey. No ha sacado de onda, güey. Porque vale ahora con política, güey. y te van tirando el rollo a mi muñeca. No, no te tirando el rollo, güey. No, y le tiré la mano agarrada, güey. Pero es mi amigo nomás. ¿Por qué me dices esto por teléfono? Y yo por teléfono me dice que la tengo desatendida, güey. Güey, que me dijo que se peleaban ayer. Dile la verdad, chapo, dile la verdad. ¿Cuál verdad? Que no te hayan miedo. ¿O le tienes miedo? Estamos saliendo, güey. Pero, todo bien. Todo bien, así de pelada. Conociendo. O sea, nos estamos tratando. Y ya depende. ¿Te gusta el chapo, Luz? Pues, está guapo el chapo, está guapo. Está guapo el chapo. No, porque estamos aquí, güey, si no te agarras, güey, neta. ¿Y esto? No, son toteras que andan haciendo esa mamada, güey, neta. Y te voy a decir algo, no te quiero en la casa. No, güey, neta, güey, neta, güey, en verga. No, güey, neta, güey. Lo dolió, güey. Me puso el micrófono. Lo más que decirle todavía. Pues, yo digo que ya, chapo. No, güey, no, ya. Yo pensé que te iba a tirar a ti. Sí, lo dolió bien. Ah, algo verga allí entonces. Pues, sí, chapulín. Chapo, chapulín. Vámonos, vámonos. Se va a ir enojado, güey. Ya sé. Vamos, 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 vamos. No, espérate, espérate. Pero más se enojó. No, espérate, espérate, güey, espérate. Eh, güey, la verdad te sentí tenso, pero... No, yo pensé que ya pasó todo un verga, güey. Oye. Pero espérate, espérate. El chapo. Sí, güey, no mames, güey. No te mirabas. No, estaba un brechullito, güey. Tapaba, tapaba. Hombre, chullito, güey, ha visto, güey. Seguirá la luz, ya perdida. Sí, ella sí, el Chantony viene enojado. Hombre, güey. Te hubieras movido para acá. Hice un cadadero aquí el Chantony. Bueno, lo muevo que es agua. Ah, ya le hicimos qué broma a su casa. Por supuesto, no, que sí. Vamos. Márcale, márcale, márcale. Márcale, que se regrese y ya aquí le hice a tu ruedas. No, 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 márcale. ¿Y qué le digo? Eh, ahí muérenos. Ahí muérenos, dile, ahí muérenos. Para que no... Voy por mi cosa ahorita, dile. Oye, pues ahorita voy por mis cosas, ¿no? Ni te pares en la casa, Luz. Ni te pares en la casa, compa. No, pues es que... De bien cínica me dices, nos estamos tratando nomás, ¿no es, compa? ¿Tengo que ir por mis cosas? Tú ya a uno lo tienes como... Dejo entonces bien confiado, dándote permiso para salir, sin nada. Ahorita la voy a esperar ahí en la casa, güey. Todo bien, güey. No, pero quiero reparar en la casa, güey. No, 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 ni por su ropa, güey. Ni por su ropa, no lo quiero ver parado en la casa, güey. Y si te para en la casa, vas a ver, güey. Si nomás te digo, güey. ¿Oye, por qué? Vamos a ir por los niños. No, no, no. Tú le hubieras dicho, vamos a ir por los niños. Los niños, güey. Sí, anda ahí en la envergada. Márcalo otra vez, márcalo otra vez. Dile, tú dile, tú dile. Oye, vamos a ir por mis hijos. No, 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 no se la... ¿Qué quieres, Luz? Ey, ahí va para los niños, ahí va para los niños la Lucy, güey. No, ni por los niños va a llegar, güey. Y ya dejan de estar cingando, güey, la neta, güey. Ni por los niños, no quiero que se acerquen, güey. Sale, pues, ni pedo, güey. Ya te voy a colgar. Ya no puedo ir para allá yo, güey. Ahí tienes que ir. Ni modo que me vas a dejar el paquete solo a mí. ¿Cómo? El paquete de lo de la broma, güey. Qué uno, mames. Qué oso. No, a lo mejor me voy a mariquí. Le mando mensaje que es broma y ya no. O no, tengo que ir. No seas culichi, chapo. No te creía tanto. Si es culichi. Bueno, vamos, vamos. No, vamos, vamos. ¿Qué, qué, qué, chatar? ¿Qué más es? Espérame, pues. Ah, más, es loco. Nada. ¿Eh? Aquí tengo charola aquí. Chaco, y que le metan los fregazos, que le metan los fregazos. Y que te metan los fregazos. No, no, no. ¿Qué me va a pegar? Y te las dio, tío. Nomás porque mucha gente, dijo. Nomás porque mucha gente. Si me pega, la neta, yo le voy a pegar uno. ¿Sí? La neta. Si te pega, le regresas al fregazo. No, pues, ¿cómo le voy a pegar? Sin broma, pues. ¿En qué viene el chantón, digo? O en el carro. Pues en el carro. O sea, ya se lo deja en la casa. Digo, o sea, ¿dónde está su asociado? Ya se ha venido bien enojado. Leves, vamos a salir y, pues, sigan viendo. Ahorita vamos para su casa. A ver cómo se pone. Leves, nos vamos llegando aquí. Ahí está el carrer, güey. Graba de ahí. Te escondes tantito porque no te vean. Nomás salga de la cámara y me pones acá, pues. Me voy a echar. Te pones enfrente de ahí, ¿dónde estabas? A estar bien enojado, chapo. Ni pedo. Vamos a hacersele el pedo. Inhala, exhala, mi gente. Todo bien, todo bien. Vamos a tocarle aquí, graba, chiquito, güey, ¿no? Pilas. Aguá, jalo prendido, güey. Ay, pues, no te pongas tan nervioso. No te pongas tan nervioso, güey. No te pongas tan nervioso. ¿Tú crees? Sí. Si se pone tonto, sí. Ay, chiquito, agarra. Ven, pa' acá, ven, pa' acá. No, tócalo. No. O tú, tócalo. No, tócalo, no sé. Pista abierta. Antonio. Me trajo las cosas. Ven, mira. Pa' que le compre más ropa. Todo lo que te hace, ya vaya aquí. No quiero ni que parle por los niños, no sé. No mames, ¿por qué te pones así? Tú no hables, güey, la neta, güey. Pues vamos, primo. No hables. Vimos al cine de camarada, güey. ¿Por qué te pones así? ¿Cuál de compa? Y están agarrados de la mano y todavía mamás. Ah, es porque somos... Una cosa es que no te quieras, y otra cosa es que salga conmigo. Sí, güey, pero esas ya son cosas de pareja, güey. Es un punto y aparte... Pues andas quedando como pareja, güey. Y tú así de pelada, los... ¿Qué, Antonio? Así de pelada andas con él y ya. Pues sí, pues me gusta, chapo. Está guapo. ¿Qué quieres? Ni modo, rey. Aparte me trata bien. A esta que no mames, la neta. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Dejalo. Aquí en la casa no vas a pasar ni por los niños. ¿Y por qué no, loco? Ni por más ropa. Porque yo quiero... Si los niños son míos. Y la ropa... Y no vas a pasar, dale como quieras. Es por mí. Así que me vas a dar toda mi ropa. ¿Ah, tú qué? Ay, ni por más. ¿Qué te van a metiendo? Chifo, es lo mejor. Pinta raya de aquí. Ella los parió, a los hijos, güey. Pinta raya de aquí, güey. Yo los parí. Yo los parí. Vente para acá, luego ven por ahí. Vamos a tumbar la puerta. ¿Ahorita hay una vez? Ah, pues vente. ¿Vente, güey? ¿Vente, güey? ¿No tienes miedo? ¿No tienes miedo? ¿Eh, entonces, ¿para qué te vas para allá? ¿Tampoco sí? ¿Va a pegar o qué? Pues órale, bríjale. ¿Por qué te vas para atrás, güey? Ey, ya, 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 ya. Ey, es una ropa. Cálmate, ey. Es una ropa. Ya, 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 ya. Cálmate. Cálmate, ya. Cálmate, es una ropa. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué rollo, Antonio? Me calenté, me calenté. Me calenté, güey. Qué mangar. ¿Qué rollo, Antonio? ¿Por qué? Buenas. Hola. Hola, señor. Me calenté, güey. ¿Qué rollo? Sí, como varios vergazos, tú, güey. Me calenté, güey. Vele la cara. Hombre, tú también, cuando te prestas para esto, compadre, ya sabes que me prendo bien culo. Es broma, güey. Qué chilo. Dilele a la gente si te gustó o no. ¿Qué me va a gustar que vengan y me toren todo ahí y me quieran pegar un pu... Es, güey. Sí, chafo, güey. De la neta, me calenté. Me quiso agarrar, pero pues no quería cortar la broma hasta que... Hasta que Lucie dijera algo, pues nunca dijo nada. Te dije yo que si era una broma, dije... ¿Qué? ¿Un plegazo tuyo o qué? También, también. Grabo, grabo. Yo pensé que era la luz. Grabo, grabo. Yo le dije a ti varios putas. Te dije, es una broma. No, no. No, sí, pero no me dolieron, güey. Eh, chato, güey. Que no tiene fuerza, que no le duele. No, hace pasar, güey. Esto ya es otro rollo, güey. ¿Así me tumban? ¿Sí grabaste cuando agarramos? Sí. No, mamá. Todo perro, güey. Belicuero. ¿Cómo se pega? Tú también, chavito, ¿cómo te presta? Ah, no, yo no me vengo grabando. Ahí me pagaron por grabar. Tú sabes que chamba es chamba. Estos rayados, compadre. No, no hay perro. Tú sabes que chamba es chamba, chanto. No, sí me prendí, güey. La neta, güey. Ay, ni modo. Sí, tú, viene una comedia que sí, que platicamos rato y la verdad. Pues ese chiste es yo no he chapo. Sí, güey. Era ponerle las... Mira, aquí tengo hasta mi garra ya. Era ponerle crema a los tacos. No, pero ahorita no va a entrar, de todas maneras. Ay, pleba, ando incansado, la neta. Dame por una verguilla. ¿Qué, güey? ¿Te creíste, la neta, la neta? No, no lo voy a creer, güey. Que cuando la vi vestida, dije yo, ah, a lo mejor un video, algo de furas. Y hasta que los vi en el cine, vienen agarrados de la mano, dije yo, esta madre ya no está bien. Hasta ahorita que me dijeron que es broma, güey, le vieras parado antes de los madrasos y perdidos, güey. No, güey, pues es que es para que estudiamos para olvidar, güey. Sí, pues es que todo el mundo quiere hacer acción, igual que nosotros. Pero ahorita va a haber acción, ahorita para allá entro. Ya, 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 te corta el examen y ya va a tener que tú más delir. Brebes, pues espero que les haya gustado el video, la neta, que vamos bien cansados. Unos chingazos aquí abajo del sol, la neta. Y entre las piedras. Está bravo, está bravo, y entre las piedras. No está tan fuerte el chanto, güey. No está tan fuerte. No, no, porque me toqué el corazón contigo un poco. Ay, no, güey. Míralo un poco y no me hace nada, güey. No, el chanto me hiciste a bravo, güey. Ay, ¿para qué te enojas? Para eso haces bromas tú también. Ah, pues ya está, el chanto ni era una broma, una broma. No echamos los tíos, como menos. Brebes, pues espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, dejen su like. Si quieren ver más bromas así, pues. Por eso no me gusta hacer tanta broma en este canal, porque la neta, a uno solo a veces no la hace, no, no. No, no se mide, pues. ¿Qué pasó? Esta pareja está peligrosa. Mira. No, porque trae la sangre del campo. Por eso me gusta juntarme con la luz. Entonces, pues nos pedimos con este calor. Espero que les haya gustado este chavopote. Chuito Ponce. Lucy. Y el Chivo. Chantum. Nos vemos en el siguiente video, plebes. Ay.